Las abejas están en peligro de extinción y con ello la seguridad alimentaria del mundo. Y es que de la polinización depende el 84% de los cultivos comerciales que alimentan a la humanidad. La deforestación, los pesticidas y herbicidas y el cambio climático son algunas de las causas por las que las abejas están en riesgo. En algunos lugares ya han enfrentado crisis por la desaparición de los polinizadores y se han visto en la necesidad de implementar procesos de polinización a mano realizados por el hombre en los cuales se invierte el tiempo, el esfuerzo, el gasto económico y no termina siendo tan eficiente como el de las abejas. Las abejas polinizan junto con otros animales como los murciélagos, los colibríes, el 85% de la vegetación mundial. Pero en el caso de los alimentos, prácticamente el 70-80% de lo que consumimos está siendo polinizado por estos organismos. El cambio de uso de suelo, por ejemplo. Los crecimientos urbanos, las actividades productivas implican, o han implicado para el ser humano el eliminar ciertas zonas de vegetación, eliminamos árboles que son zonas de anidación de abejas, cambiamos el suelo por concreto que son zonas de anidación, hay abejas que anidan en árboles, hay abejas que anidan de manera subterránea. Entonces esto genera un impacto eliminando sitios de recursos de alimentación y de anidación para las abejas. Los especialistas invitan a la ciudadanía a hacer pequeños cambios para la conservación de las abejas y asegurar así la permanencia de sus servicios y productos. Se trata de que tomes acciones desde casa que precisamente no afecten a las poblaciones de abejas. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros para apoyar a las abejas? Moderar nuestros consumos principalmente y saber dónde hacerlos. Digo, consumos que sean más bien orgánicos, que sean más bien locales, es decir, visitemos el mercado, vayamos por estos productos que quizá no se ven tan bonitos empaquetados, pero que realmente vienen del campo cercano y que quizá no han sido impactados con la misma cantidad de agroquímicos que en otro lado, además de que estamos generando más basura. En Chiapas existen 34 especies de abejas sociales, las cuales se caracterizan por no tener aguijón. En el caso de México tenemos el 10% de la representatividad de este grupo de insectos, es decir, tenemos 2.000 especies aproximadamente de abejas y abejorros en el país. En el caso de las abejas sociales, para Chiapas está representado por los meliponinos, principalmente dentro de la familia ápide. Estas especies se caracterizan por no poseer aguijón, las conocen las personas como abejas sin aguijón, enredapelo, piruchilla, congo, congomeche. Y bueno, de estas, en Chiapas existen 34 especies de 46 registradas para el país. Con imágenes de Christopher Kanter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. ¡Gracias!